Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos ustedes. En el ámbito, nuestras plataformas digitales, al lado de tu pasión, el Junior de Barranquilla. Ya nos encontramos acá en Pereira, la crendona trasnochadora y morena para este partido de la fecha 19 del clausura 2023 entre el Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla. Las novedades, ¿qué trae Junior? ¿qué tiene el Deportivo Pereira? ¿cuáles son los árbitros del compromiso? Los invitamos para que desde ya se suscriban con nosotros en nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del Junior en todos los lugares de Colombia con el conjunto rojiblanco. Si no les gusta, déjenos sus mensajes de manera respetuosa, por supuesto, en la caja de comentarios. 18 jugadores desplazó Junior para acá, a la ciudad de Pereira, desde ayer en horas de la mañana y el técnico Arturo Reyes con la necesidad, al igual que los jugadores, de ganar el partido de hoy para volver a ingresar al grupo de los ocho antes de comenzar esta fecha 19 y con la victoria del Deportivo Cali 2x0 ante Jaguares ayer, ha hecho ese movimiento para colocar al Cali en el puesto 7 de la tabla con 27 puntos y bajar al conjunto del Junior de Barranquilla en el tablero de posiciones al puesto 9 y Alianza Petrolera, entonces en este caso ser el octavo con 25. Pero, ¿cuál sería la formación del Junior para el partido de hoy? Lo que empezamos a manejar desde nuestra salida de Barranquilla, el arquero uruguayo Santiago Mele, el lateral derecho Walmer Pacheco, los zagueros centrales, Emanuel Olivera, el argentino, que volverá a la saga central, muy seguramente, al lado de Germain Peña y el lateral izquierdo Edwin Herrera. Más adelantados Didier Moreno con Omer Martínez, después lo que se viene manejando es Deiber Caicedo por el extremo derecho, Luis Cariaco González el venezolano y por izquierda Vladimir Hernández para dejar en el ataque a Carlos Baca, el capitán de campo del conjunto Tiburón. ¿Les gusta esta alineación? Los leemos en la caja de comentarios. A esta hora, en el ámbito y nuestras plataformas digitales. Y pasamos a hablar del banco de suplentes que tendría Junior para el partido de hoy con Jefferson Martínez como arquero. Los defensores, o en este caso el defensor Nilsson Castrillón, aunque hay una posibilidad de que Nilsson Castrillón termine siendo titular por encima de Manuel Oliveira. John Vélez, Leider Berrío, el exdeportivo Pereira, que quedó campeón con este conjunto matecaña, está en esta convocatoria nuevamente. Freddy Nestroza, que recibe otra vez la oportunidad. José Enamorado, que también pudiera ser en algún momento, si lo requiere el técnico titular, por encima de Vladimir Hernández y Steven Titi Rodríguez, el ex Águilas Doradas, o mejor, el ex Alianza Petrolera, que vuelve a tomar lugar en esta convocatoria del conjunto del Junior de Barranquilla. Con relación al juego de la fecha 18, que se le ganó a Once Caldas en Barranquilla, 1-0, ingresan el argentino Emanuel Oliveira, el mediocampista Leider Berrío, y el delantero Steven Titi Rodríguez, salen Jefferson Moreno, Leider Verdú y Gonzalo Lencina, el argentino. Está convocado a Selección Colombia Sub-23, Fabián Ángel, habilitado de Emanuel Oliveira, que cumplió la fecha de sanción, el argentino, de la expulsión sufrida en la fecha 16 ante el Cali, pero lo habilitó para la fecha 17 ante Millonarios en Bogotá, el jugador Santiago Mel, el arquero uruguayo, que ya retornó de la Selección de Uruguay, de las clasificatorias, y lo iba a habilitar Brian Ceballos. Al momento de lesionar ser Brian Ceballos, queda sin aval la habilitación de Emanuel Oliveira, y por eso tuvo que cumplir ante Once Caldas esa fecha de sanción, y retorna hoy ante el Deportivo Pereira. Hay que decir que Walmer Pacheco debe dos fechas de sanción, porque lo expulsaron con roja directa en Bogotá, en el camping ante Millonarios, y deberá pagar más adelante, pero sucede que lo habilita Fabián Ángel, en el caso de estar en la Selección Colombia Sub-23, eso habilita a Walmer Pacheco. Y recuperación médica para tres jugadores, el arquero Jaime Acosta, el tercer arquero, que también es de Proceso de Selecciones Colombia Juveniles, Omar Albornoz, el mediocampista, y también el jugador Gabriel Fuentes, defensor y que también hace parte de Procesos de Selecciones Colombia, están con molestias musculares los tres jugadores, y el jugador Brian Ceballos, que llegó de la Selección Colombia Sub-23, con un detalle que es un desgarro a nivel de los aductores en una de sus piernas. Por eso está en Departamento Médico, en recuperación médica, el jugador, justamente, Brian Ceballos. ¿Les gusta lo que tiene Junior para el partido de hoy? ¿Sobre las novedades? ¿Qué opinión tiene? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios, suscríbase a nuestro canal del ámbito, active la campana de notificaciones, comparte en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, denle like, si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del conjunto tiburón, si no les gusta, déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Pasamos al equipo de árbitros para el partido de hoy. Luis Delgado del Valle será el árbitro principal para el compromiso de hoy. Estará asistido en la bandera número uno por Alexander León de Caldas, bandera dos José Piedraíta de Antioquia, cuarto oficial John Aguilar de Rizaralda, el bar Mauricio Pérez de Antioquia y el asistente de bar Norberto Ararat del Valle. Esos son los hombres encargados de impartir justicia en el Estadio Olímpico Monumental Hernán Ramírez Villegas aquí en Pereira, donde estamos originando para todos ustedes en el ámbito y nuestras plataformas digitales. Y ahora pasamos a hablar del Deportivo Pereira que convocó para el día de hoy 18 jugadores. La lista recién apenas se ha publicado. Hay mucha especulación con lo que pudiera ser la formación titular, que si serán los jugadores habituales, que si serán los que estuvieron en Medellín, que si vienen nuevos jugadores a la convocatoria, en fin. El Deportivo Pereira, dirigido por el profesor Alejandro Restrepo, vendría en portería hoy, bajo el ejercicio que miramos de la lista de convocados, a Aldair Quintana como su arquero, que también ha estado en Selección Colombia. Los tres defensores que ellos aplican, en este caso, Carlos Emiro Garcés, Juan Sebastián Quintero y Carlos Ramírez, el Caliche Ramírez, que es uno de sus capitanes. A los anchos cinco jugadores, Jordi Monroy, que estaría por la zona derecha, Juan Pablo Zuluaga, interior por derecha, por el centro, Michael Medina y Johan Bocanera, el ex Barranquilla y ex junior. Cristian Blanco, por el costado izquierdo, el ex Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga. En la zona ofensiva, Arley Rodríguez y su hermano Ángelo Rodríguez, los dos sanandresanos, en el frente de ataque del conjunto Matecaña, para enfrentar al junior de Barranquilla, en este equipo tentativo del Deportivo Pereira. El profesor Alejandro Restrepo cuenta en el banco de suplentes con un arquero, Franklin Mosquera, Diego Hernández, un zaguero central, al igual que Jason Suárez, otro zaguero central, Jimmy Congo, que es un mediocampista en marca, preferiblemente, Jesús Cabrera, que es un jugador mixto con funciones creativas, ex junior de Barranquilla, el cartagenero, Adrián Balboa, atacante uruguayo, y Danilo Santa Cruz, atacante paraguayo. Esos son los convocados, los 18 del Deportivo Pereira, la posible titular y suplentes. Ingresan con relación al juego que perdieron en Medellín, uno por cero, ante el poderoso de la montaña, el arquero Franklin Mosquera, los defensores Carlos Emiro Garcés, Juan Sebastián Quintero, el mediocampista Michael Medina, y los delanteros, el sanandresano Arley Rodríguez, y el paraguayo Danilo Santa Cruz. Salen de la convocatoria, Santiago Londoño, el arquero suplente, el segundo en este caso, Jason Perea, David Murillo, el ex junior de Barranquilla, Eguil Murillo, Alejandro Piedraíta, y Kenner Valencia. Esas son las novedades, los seis que entraron, y los seis que salieron del Pereira. Está convocado a Selección Colombia Sub-23, Eber Moreno, que es un mediocampista. Está habilitado Danilo Santa Cruz, el paraguayo, el delantero, que sufrió un desgarro muscular, en el aductor derecho. Cristian Blanco, que debe cumplir fecha de sanción, por la expulsión sufrida, ante Independiente Medellín, de la fecha 18, pero lo habilita la presencia de Eber Moreno, en la Selección Colombia Sub-23. En el Departamento Médico, está Larry Angulo, el mediocampista, que sufrió una cirugía, o le realizaron mejor, una cirugía de menisco, de rodilla izquierda. Johnny Vásquez, una cirugía de menisco, de rodilla derecha, el ex junior, el mediocampista, y Jimmy Erfori, el defensor lateral por izquierda, con una contractura, en el cuádricep derecho. Esas son las novedades, del conjunto del Deportivo Pereira, para enfrentar al junior, 24 grados de temperatura, en este momento, en la perla del Otún, en este caso, sensación térmica, de 24 grados, y la temperatura, muy seguramente, para la noche, va a estar, un poco más baja, unos 20 grados, aproximadamente, para lo que será, el partido, de hoy, 6 y 10 de la tarde mejor, en el Estadio Olímpico Monumental, Hernán Ramírez Villegas. La dirección general, de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo el equipo técnico humano, y de producción del ámbito, Samuel Cepeda, en la producción y sonidos, quien les habla, Richard Martínez Blanco, ya saben, suscríbanse a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, denle like, si les gusta, lo que proyectamos permanentemente, en cuanto a información del junior, al lado del conjunto tiburón, en todos lados, si no les gusta, déjenos sus mensajes, de manera respetuosa, su opinión, su sentir, en la caja de comentarios. Un abrazo, soy Richard Martínez Blanco, feliz jornada para todos.